Michael Ballack, Bastian Swansteiger, C. Roberto, Roy Mackay, Claudio Pizarro y Roque Santa Cruz fueron algunos de los compañeros que tuvo Paolo Guerrero en el Bayern Múnich y que con el pasar del tiempo se convirtieron en estrellas mundiales. El hoy goleador histórico de la selección peruana tuvo la gran oportunidad de debutar profesionalmente en el fútbol del primer mundo, como fue hacerlo en la Bundesliga, en donde compartió vestuario y enfrentó a grandes potencias internacionales que en su momento pintaban para cracks y que con el pasar de las temporadas se convirtieron en titulares indiscutibles de sus respectivas selecciones ganando importantes títulos. Quizá de esta vivencia es que en la actualidad el depredador es uno de los futbolistas peruanos que mejor representación del Perú tuvo en el extranjero. Pese a que su estadía en el club bávaro no duró el tiempo que hubiese deseado, el 9 bicolor es consciente que lo aprendido en uno de los mejores clubes del mundo le sirvió para poder desarrollar una exitosa trayectoria deportiva. Al margen de su juventud en la temporada 2004-2005, Paolo Guerrero tuvo muchas oportunidades de ser titular y destacar a gran nivel en el Bayern Múnich. El alemán Michael Ballack fue uno de los que mejor lo recibió en su momento, e hizo que su estadía sea mucho más cálida, viviendo en un país diferente, con una cultura distinta y un idioma del cual no entendía nada en un inicio. Antes de continuar, te invito a ver el video de los compañeros de Christian Benavente del Real Madrid, que hoy son estrellas. Bastian Schoensteiger, C. Roberto y Roy Mackay también se mostraron muy amigables con el joven delantero peruano, y gracias a sus consejos y enseñanzas dentro del campo de juego, pudo absorber el gran nivel que estos monstruos mostraban todos los fines de semana. Y es que el hecho de compartir vestuario con tremendos jugadores que a nivel internacional son muy reconocidos, te da un salto de calidad que no cualquier jugador está dispuesto a aceptar, debido a que a veces las oportunidades de alternar se vuelven mínimas, pero lo aprendido nadie te lo puede quitar, y queda para el resto de la carrera. Ni que hablar de lo que significó Claudio Pizarro en el proceso de adaptación de Paolo Guerrero en Alemania. El ídolo bávaro fue una pieza fundamental para que pueda desarrollarse profesionalmente de la mejor manera, sin tener la preocupación de lo que significaba en su momento vivir en un país totalmente diferente al Perú. El bombardero de los Andes, con mayor experiencia en el fútbol europeo, se encargó de arropar al depredador y ayudarlo a que pueda integrarse al plantel lo más pronto posible, teniendo en cuenta que los aspectos para aprender podrían significarle un gran desarrollo para lo que tenía proyectado en su momento. Sin duda alguna, fue una oportunidad que todo jugador quisiera tener. Es básicamente por estas razones que Paolo Guerrero se convirtió años después en el delantero de talla mundial que es. Reconocido por distintos periodistas deportivos como uno de los mejores nueves del mundo, el depredador no paró hasta demostrar todo su nivel futbolístico en la selección peruana, ya que se convirtió en el máximo goleador, dejando atrás a los históricos Teófilo Cubillas y Teodoro Fernández. ¿Y tú, qué opinas? ¿Conocías a las estrellas con las que Paolo Guerrero compartió vestuario en el Bayern Múnich? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.